Eugenio Barrios, de 33 años, fue capturado en Tecumumán, San Marcos. Supuestamente intentó abusar sexualmente de una familiar. Durante audiencia del caso La Línea, los procesados se quejaron ante el juez porque el sistema penitenciario se tarda en trasladarlos a prisión. Supuestamente ayer algunos pidieron jalón para retornar. El servicio de taxi aéreo es la novedad en Sao Paulo, Brasil. El modelo similar al de Uber permite solicitar un helicóptero con apenas una hora de anticipo. Este mercado promete crecer en una ciudad que cuenta con 5.9 millones de automóviles.